de la línea hacia la zona del izquierdo están deteniendo ahí en tercera a Guillermo y esto parece que no escapa otra vez la base llena por eso tiene que tener un poco de... hay que tener paciencia de dejarlo trabajar se va y bueno, iba a hablar también del movimiento del softball voy a aprovechar porque nos encontramos igual trabajando mucho al al equipo de softball de la empresa eléctrica de aquí de Granma que dirige el Evoel Reyes y jugando con los...